El cambio de residencia de Juan Carlos I, que anunció que se marcha al extranjero para evitar que las investigaciones que tiene abiertas por sus presuntos delitos fiscales afecten a la monarquía española, no implicará ninguna modificación en la vida de la reina emérita Doña Sofía. Según confirman fuentes de entorno de la Casa Real, la emérita seguirá participando en actos institucionales, así como en las relacionadas con la fundación a la que pone nombre. Es su deseo después del anuncio de su marido. De hecho, cuentan que también su propio hijo, el rey Felipe VI, quiere que el jefe de Estado siempre la ha querido a su lado en los momentos importantes, así como le ha delegado algunas funciones desde que asumió el trono, y así quiere que siga siendo. La emérita se encuentra ahora disfrutando de unos días en Marivent junto a su hermana, la princesa Irene, la infanta Elena, Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Una etapa de descanso y desconexión después de unos últimos meses muy duros, en los que los escándalos en los que ha estado implicado su marido no han dejado de salir a la lucha. Sofía y Juan Carlos llevaban tiempo viviendo en alas separadas de palacio, y no hacían vida en común. Pero inevitablemente se ha visto afectada por los hechos que no han provocado ningún bien a la familia real, al reinado de su hijo Felipe y al futuro de sus nietas, en especial la princesa Leonor. Ahora Sofía espera que el alejamiento de Juan Carlos sea un punto y aparte y que con el tiempo la corona vaya recuperando la imagen que tenía en la época del rey campechano. Lo que es seguro que ella queda al margen de los negocios de su marido y que podrá mantener sus funciones en palacio tal y como desean ella y feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!